Perdón, perdón, perdón Sí, sí, cómo no ¿Bien? ¿Cómo le va? Gracias por estar Yo también me lo caro No, pero yo me lo caro No, te dice Cuando era chico Cuando era chico Cuando era chico Cuando era chico Lo que se busca André a veces Si la tira a José No, 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 no Se lo veían ¿Cómo lo veían? Mira, una foto No sacamos la foto No sacamos la foto La biblia, pero Si sacamos la foto Con la taza Si juegan4 Si se sacamos una foto Dejámos una mesa Dejámos una buena foto El puente de fondo Sí, sí, que es una buena foto A ver, el puente de fondo Muchacho, de la mesa adelante Ahí, ahí, ahí Se ve el puente